LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual En el día de hoy es un capítulo que da valor a toda la filosofía de este podcast con la historia que os traemos hoy David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, hoy tenemos una historia espacial, diría yo, y especial también Desde luego, en todos los aspectos, enorme juego de palabras David Sí señor, es que el 2021 nos aguarda cosas buenas y es que es importante no perder sin duda el sentido del humor En nada damos la bienvenida a María José Viñas pero como siempre, antes de llevar a cabo la charla llega el momento de conocer el reto líder de esta semana que no sé si tendrá algo de espacial, pero seguro que sí de especial Adelante David Claro que sí, oye, seguimos con el mes de la perseverancia es decir, tenemos que perseverar y esta semana, fíjate que para mí es un reto líder simpático y es el siguiente, y es que esta semana, cuando suele el despertador no le apretes al botón de snus, no sé cómo se llama en castellano Sí, pero ya te entiendo, ya, al de cinco minutos más Exacto Un clásico, eh David Este que no le des y directamente, nada más que eso en el despertador lo paras y te levantas, y a partir de aquí ya lo que quieras pero que no hagas esos cinco minutos extras y bueno, eso lo que va a hacer es que desarrolles esta perseverancia esta capacidad de, venga, ahora toca levantarse, pues me levanto y no estoy aquí cinco o diez minutos Yo tengo que decir, Edu, que yo hace años que no me pongo despertador que ya tengo a mis hijos que me despiertan muy pronto Yo ahora, desde hace tres años te comprendo Entonces, eso, o sea, solo me pongo despertador los días que viajo en avión o en tren muy, muy pronto pero muy pronto, eh, y cojo el de las seis de la mañana, eh, si es el de las siete ya ni me hace falta porque ya me despierto, vamos Pero bueno, sé que muchos lo usáis y le dais a ese botón con lo cual esta semana, pues hacer este esfuerzo y desarrollar esta capacidad Simpático, complejo, porque es un botón muy voloso, las cosas como son Pero sí que es verdad, y eso está muy ligado al sentimiento de pereza en general porque es muy lógico, porque somos humanos y el ser humano, pues es perezoso también, ¿por qué no? Entre muchas otras cosas Pero sí que es verdad que el conseguir traspasar esta, que la perseverancia te lleve a superar el no volver a apretar este botón, o es igual, o el pensar eso de que dicen, no, de bueno, pues ya lo haré mañana No, no, hazlo ya si puedes ahora Luego te genera una satisfacción personal que realmente es muy, muy buena Y el de levantarse, pasar esa, traspasar esa fase de decir, bueno, va, es que tengo mucho sueño No, no, levántate, porque realmente cuando ves que estás aprovechando el tiempo de buena mañana realmente genera, pues esta buena dosis de positivismo y que ayuda, pues a enfrentar el día, pues con garantías, por qué no decirlo Exacto Va por ahí, ¿no, verdad? Sí, no, te iba a añadir una pequeña idea, ¿no? Y es verdad esto que dices, ¿no? Al final desarrollar estabilidad Y déjame que mencione esto, la película, para mí una película maravillosa que el otro día la volví a ver, que es la del día de la barmota Oh, qué buena, buenísima, Bill Murray Tiene esa imagen constante cada mañana del despertador, ¿no? Y el tío lo va destrozando Bueno, pues esta vez no hagáis esto Cuidáis el despertador, lo paráis Directamente te levantas Pero bueno, esa imagen del día de la barmota a mí me parece maravillosa Así que vamos a cuidar el despertador en lugar de cargárnoslo Y empezar el día con ganas Oye, buenísimo Y además, bueno, compartir, obviamente, todos estos retos líderes Cómo lo vais siguiendo David, le encanta saber, obviamente, pues que toda esta comunidad de inspiradas e inspirados Pues siguen y se ponen a prueba con estos retos líderes Que sin duda, pues, ayudan mucho más de lo que llegamos a pensar Y de lo que estamos diciendo incluso aquí Y también, oye, comentar qué tipo de despertadores teníais cuando éreis adolescentes Yo recuerdo uno muy feo en forma de gallina que odiaba especialmente Pero que nunca llegué a borrear No sé, David, si tuviste algún despertador que fuera especialmente feo Pues la verdad es que no recuerdo ninguno que fuera así feo O sea, recuerdo uno de color rojo grande Que tenía un ruido espantoso, eso sí, era... Fes, eso sí Pero no era feo Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es María José Viñas ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias por invitarme Nada, el placer es nuestro Fue conocer de tu historia, que entiendo que, pues, a través de que se fuera dando bombo A través de los medios de comunicación No hemos sido pocos, lo que hemos sido un poco dando, con perdón de la expresión Un poco así más cercana, la turra Para que nos contaras un poco tu historia, ¿no? Gracias por insistir Eso está bien, eso está bien Es que tienes una historia extraordinaria Que nada entramos en materia Y como hay mucho que contar Hoy no nos alargaremos mucho Y vamos a saber ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana Desde que llevas a cabo esta nueva aventura en tu vida? Pues para mí, como mucha gente más en mi agencia Y supongo que en otros muchos lugares de trabajo Un lunes empieza en la oficina de mi casa Porque llevo aquí desde marzo Trabajando remotamente Cuando empezó la pandemia Y por lo que se refiere a cuestiones de trabajo Pues estamos a full Hay un montón de reuniones para planear la semana Y dependiendo del proyecto Va variando mucho Con quien hablo Desde luego Tiene que ser pues eso Pues una locura La que nos hemos tenido que todos que adaptar María José Viñas Para quien no la conozco Lo dudo Pero bueno Ella es comunicadora científica Licenciada en veterinaria Y también en periodismo Ahí entramos en el detalle En la actualidad Pues vive en Washington DC Y desde octubre de 2011 Pues trabaja como escritora y coordinadora De difusión científica Para la NASA Ni más ni menos Lo que decíamos De una historia especial Con un trasfondo espacial Sin duda David Tomás Vamos a conocer Los inicios de nuestra invitada De hoy Y de cómo su vida Pues dio este giro Que cuando lo leemos Pues oye Cuesta de creer Al menos es muy televisivo ¿Por qué no decirlo? Adelante David Claro que sí Oye es una historia Yo creo muy inspiradora De José Y nada Ahora nos cuentas ¿No? Cómo se llega pues a la NASA Y será responsable De comunicación en este caso Oye Cuéntanos Como Bueno Un poco tus inicios ¿No? A nivel Tu familia ¿Cómo te educó? ¿Cuáles fueron los valores Que te transmitían? Mis padres Siempre me han animado A hacer lo que quisiera Bueno Hasta un límite Mi madre quería Que fuera médico ¿No? Entonces empujó mucho Hacia allí Y al final Acabé estudiando veterinaria Que no era exactamente Lo que quería Pero Pero sí Más o menos Pero Una vez que decidí Que la veterinaria No era lo mío Aparte del disgusto Que se llevaron No me pusieron trabas Para que me reinventara A mí misma Oye Esto es interesante Porque claro Tú Haces toda la carrera Es decir Llegas a acabar Veterinaria ¿No? Y entonces luego Decides empezar Otra carrera En este caso Periodismo ¿Cómo fue este proceso? Es decir Llegaste a trabajar Como veterinaria Lo tenías claro Ya el primer año De carrera Cuéntanos ¿Cómo fue el proceso? A ver Yo entré en la veterinaria Con mucha ilusión Porque Me gustaba la ciencia Me gustaban los animales Y pensaba Que eso Bastaría ¿No? También te digo Que el sistema educativo Español Falla en esto Que te hagan elegir Tan pronto Cuál es tu vocación Porque aquí en Estados Unidos Tienen un sistema diferente Que van al college Estudian cuatro años De asignaturas generales Y se van orientando más Y te da más tiempo Para conocerte a ti mismo Yo sí que sabía Que me gustaba la ciencia Y que me gustaban los animales Y pensé que eso Bastaría Pero una vez metida Para tercero Cuarto de carrera Ya vi que Que no iba a ser lo mío Y aún así Seguía adelante Porque no sabía exactamente Que era lo mío Y pensé que una vez ejerciendo Pues me gustaría más Así que Acabé la carrera Trabajé un par de años Un año en Francia En granjas de cerdos Otro en la Universidad Autónoma De Barcelona Trabajé como investigadora Y realmente Cuando ya había explorado Casi todas las opciones Que me daba la veterinaria Porque estuve Haciendo prácticas Con animales de compañía Estuve en mataderos Para inspección de alimentos Estuve en granjas Como te digo Lo único que me faltó Fue el zoo Pero ya me dije Mira Le has puesto siete años A esto Cinco de carrera Dos de trabajo Pero no le pongas El resto de tu vida Y entonces decides Empezar periodismo No sé si lo hiciste full time O lo compaginabas Con el trabajo ¿Cómo fue ese momento? Sí La suerte que tuve Es que en Barcelona La Universidad Pompeu Fabra Está ofreciendo periodismo De segundo ciclo Entonces no tenías que entrar Y hacer cuatro años Te pasaban directamente A los dos últimos Si ya tenías una licenciatura Y dos años me pareció Que sí Que podía hacerlo Y lo hice full time Sí Qué bueno Y oye Cuando terminas Bueno Empiezas a trabajar Con diferentes medios Pero cuéntanos este recorrido Es decir Hasta llegar a la NASA ¿Qué es lo que pasa por el camino? Mira A mí me gusta contar A la gente Que cuando yo me pasé A periodismo Estaba pues Bastante decepcionada De lo que dejaba atrás Estaba un poco enfadada Con la ciencia Y todo el mundo me decía Ay con tu formación Lo que tendrías que hacer Es periodismo científico Y yo No, no, no Cualquier cosa menos eso La ciencia y yo ya estamos Y me puse a hacer otras cosas Y trabajé en una agencia de noticias Y hacía periodismo más general De ciencia Ay no De política De economía Fui a alguna rueda de prensa De deportes Lo que tocaba Pero no hacía periodismo científico Hasta que un profesor Que había tenido En la Pompeu Fabra Que trabajaba En el periódico de Cataluña Se acordó de mí Y me contactó Y me dijo María José Me gustaría mucho sacar Un reportaje Sobre el boom De la investigación biomédica En Barcelona ¿Tú crees que lo podrías hacer? Y yo dije Hombre Claro Era para La revista dominical Era un reportaje De largo Y dije Claro que sí Entonces me puse Y cuando empecé A hablar con los científicos Empecé a notar Que me gustaba mucho Y dije ¿Cómo es esto? Y vi que era Por cómo son Por lo dedicados Que están A sus investigaciones Por Cómo es la ciencia en sí Que avanza No da ciclos No da vueltas Como hace la economía O la política Que al final Siempre estás hablando Lo mismo Y es una historia positiva Es una historia de avance Y dije Ah pues Muy mal María José Has estado aquí Dos años Diciendo que no querías A ver ciencia Pero Es lo que deberías hacer Y mira Me volví a redireccionar Un poco Qué bueno Oye Y luego tú consigues Una Una beca ¿No? Para estudiar en Estados Unidos Sí La conseguí a través De la Fundación La Caixa Y me fui a la Universidad De California En Santa Cruz Para hacer Unos estudios de posgrado En periodismo científico ¿De aquí Cómo se da el paso A la NASA? O sea ¿Ves una oferta? ¿Te recomienda alguien? Lo primero fue Cambiar el chip De hacer periodismo en español A hacerlo en inglés Claro Y no fue fácil Entonces La manera en que lo hice Es que La Fundación La Caixa Me pagaba hasta dos años De estudio Y este máster Era de un año Era muy concentrado Y les pedí Si lo podíamos desdoblar Y haría la mitad De asignaturas Pero muchas más prácticas Y así conseguí Ir pasándome al inglés Hice prácticas En periódicos locales Hice prácticas En una En una empresa De producción De documentales En gabinetes de prensa De la Universidad De Stanford Y así Y así Cambié el chip Y aprendí a comunicarme En inglés Como periodista Y cuando acabé Las Cuando acabé Los estudios Como tenía también Tantas prácticas Bajo El cinturón Pues Cuando Pedí mi primer trabajo Que fue como En el gabinete de prensa De De una asociación científica Que se llama La American Geophysical Union Pues Me dieron el trabajo Y estuve allí Tres años Cubriendo ciencias De la Tierra Y del espacio Que es prácticamente Lo que hace la NASA Entonces cuando vi Que la NASA Estaba buscando Un escritor científico Para cubrir ciencias De la Tierra Y ciencias polares Pues me presenté Y me dijeron Oye La verdad que tu historia Es una historia De superación Y bueno Es una historia bonita Porque ves que además Oye Consigues Haces una carrera Después otra Consigues una beca Para ir a Estados Unidos Haces este superesfuerzo Que es Ser capaz De Ya no solo escribir Sino escribir como un periodista Y comunicar en inglés Y conseguir conectar Hacer esas prácticas Bueno Hay todo Todo un trabajo Ahí detrás Que evidentemente Eso Eso tiene su fruto Hasta donde has llegado hoy Tú Antes de O sea Tú antes de Todo esto Te veías como alguien especial Piensas que tienes Alguna habilidad Que otras personas no tienen O crees que Cualquier persona Puede conseguir Lo que tú has hecho Evidentemente Con el esfuerzo No Me veía como alguien especial Ni me veo ahora La verdad Lo que sí podría decir Es que soy curiosa Había una vez Un documental Que vi sobre científicos En TV3 Y decía Se llama Apasionadamente curiosos Y creo que esa es la base De la vocación científica Querer saber cosas Esa es una Y la otra Es Pues intentar No desanimarte No nunca Porque claro Siempre tienes momentos En que te parece Que no sabes Dónde vas O que has Malgastado tu tiempo Pero No dejar que te hunda Y buscar soluciones Ahora que decías A raíz de estos momentos Complicados ¿Tú Tienes algún momento En mente Que digas Mira aquí He tenido dudas No lo he visto claro O más o menos Tu progresión Te ha ido dando seguridad Y siempre has pensado Bueno Voy a llegar a algo Que me gusta hacer Y que disfruto No he sido una persona De meta fija En plan Yo no decía Que iba a tener El cargo que tengo ahora Lo que siempre he procurado Es buscar algo Que me gustara hacer Que esto es básico Si al final Se trata más De hacer algo Que te guste Yo siempre lo digo Que En mi primer libro La empresa más feliz del mundo Hablaba de un círculo virtuoso Que justamente era esto Que si el lunes Haces algo que te gusta Pues vas con energía Como vas con energía Consigues retos Como consigues retos Tus compañeros de trabajo Pues te valoran más Como te valoran más Te sientes mejor Y así empiezas Este círculo virtuoso Que parte de esa idea Que acabas de compartir Que es que Oye Hago lo que me gusta Y me motiva Y Oye Hay otro tema Que a nosotros Tanto a Edu Y a mí Nos interesa mucho Y a todos los inspirados Inspiradas Las que nos siguen Y es Un poco Encontrar Este Esta Igualdad de oportunidades Entre hombres y mujeres Y en tu caso Pues bueno Lo has conseguido O sea Has conseguido Estar en un puesto De mucha relevancia ¿Crees que Hay algún Si puedes dar Alguna recomendación Algún consejo Para una mujer Que pueda tener dudas O que Que piense Oye pues no puedo llegar ¿Qué le podrías decir? Realmente Si se puede Y aparte de eso Es que hay muchos ejemplos En los que puedes fijarte Yo aquí En la NASA Trabajo con mujeres Súper poderosas Que cada día me inspiran Y es solo buscar Buscar ejemplos Y no sé Si puedes llegar A hablar con ellos También Y pedirles consejos Pues adelante No seas tímido Porque mucha gente Siempre tiene un momentito Para ayudar a los otros A seguir adelante Oye esto es una Una gran recomendación El ir a buscar siempre Alguien que te pueda Te pueda hacer un cable Alguien que lo haya Que lo haya conseguido ¿No? Y lo que decías Que sí que hay ejemplos Afortunadamente cada vez Hay más ¿No? Hay esa Esa Foto famosa de la NASA ¿Eh? Yo para los nombres Soy un Soy un desastre ¿No? Pero ahora no recuerdo Su nombre La mujer que estaba En cuando En la misión a la luna ¿No? Que había una mujer ¿No? Está la fotografía Todo de hombres Pero había una mujer Ahí en el centro ¿No? Que aportó muchísimo A la misión ¿No? Y oye ¿Y cómo es trabajar En la NASA? ¿No? ¿Qué tipo de personas Están? ¿Cuáles son tus sensaciones? Ay Es fantástico Yo una vez entré Le dije a mi marido Yo aquí me jubilaré Porque Aparte de De toda la parte De espacio Y así que la gente Conoce Hay Es que tantas Tantas ciencias Que cubrimos Y tantos papeles Que puedes tener Ahí dentro Y yo veo Y yo veo a mis compañeros Que empiezan Yo qué sé Trabajando en el grupo De ciencias de la tierra Y luego se pasan A Al de ciencias planetarias O cambian de función Y son más managers Y Y realmente Es como un mundillo En sí Y Lo que más me gusta Aparte de las ciencias Aparte de las historias Inspiradoras Y tal Es que Realmente que hay gente Que son geniales Y poder hablar con ellos Como colegas Es que Es un regalo Y cuando dices geniales Te refieres O sea A su capacidad Digamos De investigación intelectual O también a nivel personal A nivel personal A nivel intelectual Y La manera como ven el mundo Y Y sus historias Hay gente que tiene Historias de superación Que son fantásticas Exacto Al final Te encuentras todo A mí sí que me interesa También esta parte De Ahora que decías Pues que son fantásticos La verdad es que muchas veces Te encuentras justamente A personas que Que han llegado muy arriba Tanto a nivel científico Como empresarial o económico Que alguien puede pensar Oye esta persona Es inaccesible Va a ser muy fría Y por lo menos Mi experiencia Es que es todo lo contrario En la mayoría de casos Es gente muy próxima Muy humana No sé Qué características Encuentras tú En los top científicos Y científicas Con los que trabajas ¿Cómo les podrías definir? ¿Qué cosas les hace especiales? A ver Lo que hace especial Un científico Es la dedicación Es una vida Que no es fácil Incluso en la NASA Que es en plan El top De lo que pueden llegar A nivel científico La de horas Que le ponen La de Esfuerzo Yo trabajaba A los primeros siete años En ciencias polares Y esto era gente Que agarraba Y se iba A dormir En una tienda En la Antártica Durante meses Para recolectar datos Que después venían aquí Y se pasaban años Analizando Y esto Es realmente Muy duro Y Y lo hacen Porque Porque les interesa Porque Piensan que es importante No lo hacen Por el dinero Ni la fama Exacto Al final Es un tema De casi Un propósito vital Que ves Que aportas algo Y hablando En esta línea De un personaje Una persona Que tiene mucho éxito En este entorno Me gustaría saber Tu opinión Que es Elon Musk Y SpaceX ¿Cuál es tu opinión Desde la NASA? Que sé que Colaboráis Las dos Las dos entidades ¿Qué opinión Tienes o tenéis Desde NASA De SpaceX? Es un socio comercial Que está trabajando Con el programa Artemis Y teniendo un rol Muy importante Esto es una respuesta Respuesta de manual Esa Muy bien María José Muy buena Pero sí Te entendemos Entendemos perfectamente Pero bueno Por cierto David Antes de nada Era Catherine Johnson Que era la matemática Responsable De los cálculos Para Los cálculos resultantes Para que el Apolo 11 Volviera Sano y salvo A la Tierra Y es Aparte Formó parte De una campaña De marketing brutal De los rotuladores Estabilo Que creo que Sirvió también Para muchos Conocer a esta persona Extraordinaria Que hizo Tanto en ese aspecto Por el espacio Por la aventura espacial Sí, sí, sí Realmente Esto es un ejemplo Creo que era Ella misma Que había todas las líneas De código Que había escrito Y eran más altas Que ella Era una pasada Oye Y la parte esta De ir a Marte Todo esto ¿Cómo lo ves Desde la NASA? O sea ¿Crees que realmente Vamos a ser una Una especie Multiplanetaria O esto es un sueño? Ese es el objetivo ¿No? Es el Se habla por etapas Primero se va a la Luna Para establecer una base Aprender a vivir Fuera del planeta Y es el paso Hacia Marte Y Para la Luna El objetivo Es del 2024 Volver a Devolver al primer hombre Y a la No, perdona Al siguiente hombre Y a la primera mujer A la Luna Y desde allí Sería el salto Hacia Marte Y Realmente A mí también Lo que me gusta De todo esto Es lo que inspira A la gente Son historias que dicen Que podemos conseguir Tanto Trabajando Conjuntamente Entre naciones Entre Agencias intergobernamentales Y Y las Empresas Privadas Y Realmente Interesa A la gente A lo mejor Es su primer paso Para llegar a la ciencia Y no se quedan ahí En la exploración espacial Acaban descubriendo Que lo que quieren Es hacer otra cosa Pero O a lo mejor No acaban dedicándose A la ciencia Pero se interesan en ella Entonces creo que sí Que Aparte de 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 las aplicaciones Que pueda tener Esta Este Este beneficio De inspirar a la gente Oye Y dónde te ves Tú los próximos Diez años Te ves en la NASA O sea Vas a A jubilarte aquí Aunque te quedan Bastante más de diez Para jubilarte Te quedan unos cuantos Pero ¿Dónde te ves? Y bueno No sé también Oye Si Puedes O ves Que en España Se pueda seguir Desarrollando La ciencia Que por desgracia No No es uno de los temas Que Políticamente Más se apueste Cuando deberíamos Apostar más Sí Yo La verdad es que Nunca he hago este ejercicio De pensar Donde me veo De aquí diez años Porque Hace diez años No me hubiera visto Donde estoy ahora Lo que voy haciendo Es siguiendo lo que me gusta Intentando Empezar proyectos Y llevarlos a cabo El instinto Claro Sí Sí No, no Desde luego No te ha fallado O sea Que en ese aspecto Si alguna vez te imaginas Un número de la lotería Por favor Escríbenos No, no Pero desde luego Bromas aparte Sí que es verdad Que es una historia Que guiada Y un poco también Por esa base Que me comentabas De tus padres Que un poco te dejaban Hacer un poco Lo que tú O quisieras O desearas También por supuesto Porque conocían De tu forma de ser Y de esa forma de ser De quien la sigue La consigue Y en este caso Encontramos este ejemplo Extraordinario David Llega el momento De concluir Con la entrevista Y lo hacemos Con la última pregunta Que ya también Empieza a ser Ya mítica Adelante David Exacto María José Pues la última pregunta Es saber a ti ¿Quién o qué Te inspira? Es que te va a parecer Un poco una repetición De algo que ya te he dicho Sobre las ciencias polares Pero realmente A mí Las personas Que me inspiran más Son los científicos Que se dedican Al cambio climático Porque es un tema Muy muy espinoso Les causa Montones de problemas En plan A veces Ataques políticos A veces Ataques de Gente Del público Y no Lo hacen Por el dinero No lo hacen Por la gloria Lo hacen por nosotros Porque Nos quieren salvar De nosotros mismos Fantástico María José Viñas Agradecerte muchísimo Que nos hayas acompañado Ella es responsable De divulgación en español En la NASA Con esta historia Que nos ha contado Y que tendremos Muchas ganas De volver a hablar contigo De aquí un tiempo Vete a saber Quién sabe si Este Ya si me permites La metáfora Este cohete Que es tu vida A lo mejor ha cogido Otro destino Pero bueno En todo caso Nos gustará saber Un poco más De todo lo que se Llega a llevar a cabo En un espacio Pues mágico Para muchos Cinemateográfico Para muchos otros Y puramente científico Para el resto Como es la NASA Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros dos Y a todos los que estáis ahí Esto es Lunes Inspirador Es quinta temporada Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores